En la provincia de Buenos Aires, en esta elección 2023, se votan ocho categorías. En Pilar, Juntos por el Cambio, presenta tres listas, porque tiene tres precandidatos a intendente. Por eso, en el cuarto oscuro, siempre debe haber tres pilones de Juntos por el Cambio. Uno por cada precandidato a intendente. Deben los fiscales cuidar mucho esto, que siempre, durante toda la elección, estén los tres pilones de Juntos por el Cambio. Vos, como elector, también podés fiscalizar. Si no ves los tres pilones en el cuarto oscuro, debés salir y avisar a la autoridad de mesa y a los fiscales que faltan boletas sin decir cuáles. Unidos por la Patria, presenta dos listas, o sea, debe haber dos pilones que se diferencian sólo por el precandidato a presidente. Y la Libertad Avanza presenta dos listas en Pilar, que se diferencian por el precandidato a intendente. El certificado de escrutinio que debe completar el fiscal, así como las actas y el telegrama que debe completar la autoridad de mesa, consta de tres hojas. Las hojas 1 y 2 contienen las cinco categorías nacionales. Candidato a presidente, parlamentarios nacionales del MERCOSUR, senadores nacionales, diputados nacionales y precandidatos regionales del MERCOSUR. La hoja 3 contiene las categorías provinciales, gobernador y legisladores provinciales, y la categoría municipal, que es intendente y concejales. La hoja 1 y 2 del certificado de escrutinio contiene las cinco categorías nacionales. Precandidato a presidente, precandidato a parlamentarios del MERCOSUR nacional, precandidatos a senadores nacionales, precandidatos a diputados nacionales y precandidatos a parlamentarios del MERCOSUR regional. La hoja 3 contiene las dos categorías provinciales, candidato a gobernador y vicegobernador, precandidatos a diputados provinciales, y la categoría 3, municipal, candidatos a intendente y concejales. Para completar el certificado de escrutinio, lo primero que tienen que hacer los fiscales es completar en las tres hojas del certificado el número de circuito y el número de la mesa que figuran en la portada del padrón. Circuito 771C, mesa 512. Completamos las tres hojas, 771, siempre con tres cifras, C, mesa 512. En las tres hojas del certificado de escrutinio. Una vez completado el circuito y el número de mesa, tenemos que completar la cantidad de lectores que vinieron a votar y la cantidad de sobres que estaban dentro de la urna. Cantidad de lectores, vinieron 25 personas a votar, ponemos 0, 25 en las tres hojas, 0, 25. 0, 25. Cuando sacamos los sobres de la urna, sacó la autoridad de mesa, también había 25 sobres. Ponemos 0, 25, 0, 25, 0, 25. Y luego la diferencia, la diferencia es nula, 0, 0, 0, siempre con tres cifras, 0, 0, 0, 0, 0. El presidente de mesa abre los sobres uno por uno y acomoda las boletas sobre la mesa para el conteo. Debe acomodarlas por las distintas listas. En Pilar, juntos por el cambio, presenta tres listas con tres precandidatos a intendente distintos. Debe hacer la autoridad de mesa tres pilones, uno por cada uno de los precandidatos a intendente. Recuerden que para el conteo siempre contamos por categoría y votamos ocho categorías. Una vez acomodadas todas las boletas en la mesa del conteo, por partidos políticos y por candidato, comenzamos a completar el certificado de escrutinio. Para completar el certificado, les sugiero a los fiscales colocar la hoja 1 al lado de la hoja 3 para ver las ocho categorías alineadas, las cinco categorías nacionales, tal cual como están en la boleta, las dos categorías provinciales y la categoría municipal. Entonces veremos alineadas las ocho categorías. Y ahora, valiéndonos de una regla, vemos la primera lista, que es la lista número 13. ¿Cuántos votos hay para la lista número 13? Un voto. En la lista número 13 tenemos un solo voto para las dos categorías. Fíjense que se complementa con la lista 276. Las dos primeras categorías la presenta la lista 13 y las otras tres categorías nacionales tienen el número de lista 276. Están unidas en una misma boleta, pero tienen distinto número de lista. Si buscamos en la hoja 3, fíjense que la lista 13 y las dos 76 se unen para las categorías provinciales y municipales. Entonces sigue siendo un voto porque están juntos en la boleta. La categoría 20 no tiene votos y fíjense que solo presenta una categoría nacional, candidato a presidente, y no presenta ninguna otra lista nacional, ni figura en la hoja 3 con las categorías provinciales y municipales. Quiere decir que la lista 20 solo presenta candidato a presidente. Es una boleta corta y no tenemos ningún voto. Ponemos 0, 0, 0. ¿Está bien? Sigamos a la siguiente lista de la hoja 1, que es la lista número 40, que presenta las cinco categorías nacionales, y vemos la lista 40, que presenta también las categorías provinciales y la categoría municipal. Si tenemos dos votos para la lista 40, son dos votos para toda la categoría. 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, para todas las categorías, tanto las cinco categorías nacionales como las dos categorías provinciales y la categoría municipal. La categoría 57 no tiene votos. Ponemos 0, 0, 0. Y presenta solamente dos categorías nacionales, ya que en la tercera hoja no figura la lista 57. Con todas las listas, seguimos el mismo criterio. Vemos las ocho categorías, si la presenta o no, qué categorías presenta cada lista. Miren este ejemplo. La lista 94, proyecto joven, presenta cinco listas distintas, que se van complementando las distintas categorías que presentan en lo nacional. Pero cuando vamos a las categorías provinciales y municipal, la lista 94, proyecto joven, se unifica y es solo la lista del Frente Joven. Tenemos que sumarles si hay votos para la lista del Frente Joven, que presenta solamente dos categorías provinciales. El Frente Joven es esta lista, la última lista de las cinco. Juntos por el cambio, la lista número 132 presenta dos listas para las categorías nacionales y provinciales y tres listas para la categoría municipal. Porque tiene tres candidatos distintos a intendente. Por eso, tienen que amarse los tres pilones según sus precandidatos a intendente. Recomiendo que la lista 132 de Juntos por el Cambio empiecen a contarla por la categoría municipal y cuenten los votos primero de los candidatos a intendente. Por ejemplo, para la lista Falta menos para vivir sin miedo, tenemos dos votos. Ponemos 0, 0, 2 en la categoría a intendente. Por la lista La Fuerza del Cambio, 1, 2, 3, 4 y 5 votos. Ponemos para Juntos por el Cambio, La Fuerza del Cambio, 0, 0, 5 votos. Y para la lista PR, 1 voto como candidato a intendente. Ahora, para las categorías nacionales de Juntos por el Cambio y provinciales, la lista Falta menos para el cambio de nuestras vidas de Horacio Rodríguez Larreta cuentan los dos votos, las dos boletas para todas las categorías coinciden. Entonces es 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2 para las categorías nacionales, para las categorías provinciales que coinciden con la municipal porque tienen un solo candidato a intendente. Para la lista de Patricia Bullrich, La Fuerza del Cambio se suman porque tienen las mismas categorías nacionales y provinciales. En lo único que difieren es el candidato a intendente. Por lo tanto, hay que sumar los dos pilones. Eran 5 votos por la Fuerza del Cambio y 1 voto por PR. Son 6 votos para el resto de las categorías nacionales y provinciales. 0, 0, 6, 0, 0, 6, 0, 0, 6, 0, 0, 6. Y lo mismo para las categorías provinciales. Entonces, para Juntos por el Cambio recomiendo contar primero la categoría municipal que se dividen en tres candidatos. Luego, la lista de Horacio Rodríguez Larreta tiene los mismos votos que el candidato a intendente en la boleta entera y Patricia Bullrich tiene la suma de la boleta de La Fuerza por el Cambio y de la lista PR para las categorías nacionales y provinciales. La lista 134, Unión por la Patria, presenta dos listas a candidato a presidente. La celeste y blanca y justa y soberana. Pero que luego se unifican, o sea, se cuentan por separado los pilones de candidato a presidente y después se unifican en el resto de las categorías nacionales y en el resto de las categorías provinciales y municipales. Esas dos listas coinciden en todas las categorías, menos en la categoría 1 como candidato a presidente. Y la lista 135, La Libertad de Avanza, presenta una sola lista para todas las categorías nacionales y provinciales, pero dos listas en la categoría municipal, porque presenta dos candidatos distintos a intendente aquí en Pilar. Con el resto de las listas se sigue el mismo procedimiento. Siempre sigamos la línea de las ocho categorías, siempre la hoja 1 y la hoja 3 al lado, hasta completar todas las listas que en la hoja 1 tienen su correlativo en la hoja 3. Una vez que terminamos de ver todas las listas de la hoja 1 y su continuidad en la hoja 3, sumamos los subtotales para la hoja 1 para las cinco categorías nacionales. Sumamos y nos da 18. 0, 18. La segunda columna sumamos y también nos da 18. Y todas nos dan 18. Los subtotales de la hoja 1 deben ser trasladados a la hoja 2. La primera fila son los subtotales de la hoja 1. Entonces copiamos 0, 18 0, 18 para todas las categorías que eran los totales de la hoja 1. Y ahora hacemos el mismo procedimiento que antes con la hoja 2 y la hoja 3 al lado, viendo lista por lista su continuidad en la hoja 3, que son las categorías provinciales y municipal. ¿La lista 2,98 tiene su continuidad en la hoja 3? Sí. Entonces, tenemos un voto para la lista 2,98 en estas tres categorías nacionales y la lista 2,98 tiene su continuidad en la hoja 3, todos por Buenos Aires, y son un voto también para las categorías provinciales que presenta. ¿Sí? Y así seguimos el mismo procedimiento completando las listas de la hoja 2 y su continuidad en la hoja 3 si la tuviera. Una vez que completamos el total por categoría, completamos los votos nulos, los recurridos, los de identidad impugnada, los del comando electoral, calculamos los votos en blanco. Calculamos los totales, 18 más 1, 19, 25 que son los sobres, menos 19 me da 6 votos en blanco. Lo mismo en la segunda categoría, 19, 25 menos 19 son 6 votos en blanco. En la tercera categoría me da 20, 21, 25 sobres, menos 21 me da 4 votos en blanco. Lo mismo para las siguientes dos categorías nacionales. Y lo mismo hacemos en la tercera hoja con las categorías provinciales y municipal. Teníamos 20 más 1, 21, 25 sobres, menos 21 me da 4 votos en blanco. Lo mismo para la siguiente categoría provincial y para la categoría municipales es 19 más 1, 20, 25 sobres, menos 20 son 5 sobres en blanco. Luego lo que tenemos que hacer es el total por columna, que obviamente nos va a tener que coincidir con el total de sobres, 18, 19 y 6 votos en blanco me da 25 para todas las categorías. Y ahí terminamos el certificado de escrutinio. Luego dejamos que el presidente de mesa complete sus dos actas de escrutinio y su telegrama lo firme y luego le pedimos que nos firme a nosotros nuestro certificado de escrutinio en las tres hojas. la hoja 1, la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. Necesitamos la firma del presidente de mesa en las tres hojas y nosotros tenemos que firmar también como fiscal y si es posible conseguir la firma de otro fiscal que esté presente en el escrutinio en las tres hojas. Las tres hojas deben estar con la cantidad de firmas que necesitan. Si hubiera un suplente en la mesa también debería firmar las dos autoridades de mesa. Gracias.